Ok, vamos a conectarnos al mundo. Cargando, cargando, cargando. No voy a decir qué hace, me murió. Ya, ya. Ok. ¡Hala! ¡El piso! ¡Ah, qué pacífico! ¡Qué bonito! ¿Dónde estará? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿No parece el Baby Yoda? ¡Hola, Peter! ¡Ah, no! ¡No! No, pues está chido. A ver, ah, cabrón, no me puedo dormir, espérate. ¿Cómo es que no? Ya, ya me dormí, ya me mimi. Pues bueno, bienvenidos a otro episodio de Las Potraslan. Estamos en el episodio number 3. Y por fin, después de un buen rato, regresamos a este bonito mundo. En el que, pues, ya hemos avanzado. Como pueden ver, ya tenemos nuestras bonitas campos de cultivo. Esto lo hice mientras estaba viendo el Godzilla Fest, que resultó ser un festival a la infamia. ¿Cómo que festival? Es que lo que pasa es que en Japón oficialmente realizan un festival de Godzilla cada año, ¿no? Que se hace en noviembre para su aniversario. Porque ahí se estrenó la primera película. Y en el de hoy, pues, era para celebrar... Bueno, el de hoy no. El de... Esa vez, el de este año, fue para celebrar tanto a Godzilla, pues, como a otro monstruo. Que cumplía 50 años ese monstruo. ¿Qué monstruo? Pero se llama Hedora, es como una caca gigante. Ah. Y resulta que estos cuates hicieron un show, pero muy... O sea, no... ¿Cómo decirlo? Se ve que no sabían qué decir, güey. O sea, se ve que no tenían planeado gran cosa. Repetían lo mismo una y otra vez. Qué puca, no. No, eso sí es una carta de odio a los fans. No, eso no fue. Estuvimos ahí como tres horas esperando a que pasara algo. Y lo peor es que iba a haber un corto, güey. O sea, hubo un corto en el que hubo un reencuentro entre Godzilla y el otro monstruo, ¿no? Por sus 50 años. Ajá. Y estuvo chido, ¿no? Valió la pena. Bueno, para los que nos gustan ese tipo de cosas, ¿no? A fin de cuentas, es un corto de botargas peleándose sobre una maqueta. Y valió la pena. Pero sí dices... Ay, o sea... Pudieron hacer algo más cortito. Pero no estar mostrando el Blu-ray de Godzilla contra Kong en cada rato. El llavero. No, no, no. Fue una... Me falló Toho. Me falló Toho y por eso ya... Mira, es como Parcher Pirata. Me voy a poner así. Ay, cuando ve el especial de Budistroja, ¿no? Me voy a poner Godzilla me defraudó. Y se enoja y empieza a destruir todas sus cosas. Sí, sí, sí. Así estoy. Así estaba. Sí me lo imagino. Tirando todas sus figuras. No, ya no. ¿Me creías que empezamos como a las... No sé, como 9, 10 y terminamos a las 3 de la mañana? ¡Hola! En stream. ¡Hola! ¿Qué? Esa es dedicación y que no sea tan bueno, no. Es así. No, es que nos pusimos a jugar Minecraft. Te digo que por eso avancé a esto. Y después ya me metí a otro mundo, al del Kamata. Ah, ok, ok, ok. Sí. Fue preferible en vez de estar viendo al señor ese chistoso que se andaba encuerando acá a rato. Es que lo que pasa... Bueno, es que sin contexto suena feo. Pero el señor, cada vez que lo enfocaban cambiándose la nueva playera que van a sacar de Godzilla, se encueraba. Obviamente no, pero pues lo enfocaban. Y dices, ¿yo pa' qué quiero ver eso? ¿Yo pa' qué chuches quiero ver eso? Un poquito rarito. Un poquito rarito, no sé. Pero pues la verdad creo que sí se mamaron. Por cierto, gente, ya tenemos nuevos skins. Miren al Caballero Negro. Y pues al Dr. Octopus. Hola, Peter. Ah, no, tú no eres Peter Parker. Discúlpeme, estimado caballero. Fue mi equivocación. Y pues bueno, ya tenemos... Hoy no estoy muy seguro de qué podemos hacer. Es que todavía no tenemos comida, pero estaría chido ir a explorar esa aldea que está allá. Mira. Acá ahí tiene buena vista. Yo no veo ninguna... Acabo de ver, o sea... Fue improvisación total porque estamos aquí dando vueltas y no hemos hecho nada. Mira, yo creo que iremos ahí, güey. Vamos ahí. Y ya. Uy, no, no. Uy, sí, podemos pasar en bote. A ver, güey. Vamos por el bote. ¿Tienes armas? ¿Tienes armas? Una espada de madera, como se debe. Ven, ten. No, no es cierto. Esta está muy rota. A ver, te voy a dar una más épica. Ten. Uy, no he planteado las zanahorias. Joder, casi se me olvida, carnal. También algo que noté es que... Una... Una línea de... De cosas. Una línea no tiene agua. No sería bueno tainir por el agua. Para que... Oh, oh. Fuck. Pues sí, ahí se la robamos a los órganos. Va, va. Va, va. Está chido. Uy, ya ni sé dónde está la escalera. Joder. Ah, está del otro lado. Chinga. Pero entonces no vamos a poder pasar. Porque el barco estaba del otro lado. A ver. Pues lo rompemos. O hacemos otro. Nah, sí, sí. No, qué flojera. Vamos directo. Vamos a nadar. No hay que ser flojos. Uy. Uy, 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 uy. Y aquí es un desfiladero total. Es como la... Es como el de Acapulco, güey. Que ahí ves que se avienta la gente. Que sí se ha de haber muerto gente ahí, ¿no? El espeñador. Sí, sí. Eso sí. Segurísimo. Es que me acuerda uno. De un video bien turbio. Que salió hace... Como... Casi 15 años. Que era un video... Esto sí es turbio, gente. Que había un video. De un güey que se avienta a un desfiladero, ¿no? Pero... Tuvo la mala fortuna De caer... O sea, en una... En una calidad terrísima, asquerosamente fea, ¿no? Súper baja. Pero tuvo la mala suerte De caer Casi... Casi cerca De la orilla. Del agua. Y rozó. Y pues se golpeó la cabeza. Y solo se ve como poco a poco se está llenando de sangre el... El ese. El agua. Pero la cosa no termina ahí. Y aquí se viene el momento que nos traumó a muchos de niños. Cortea. Y aparece una sala de operaciones. Y aparece una persona con la cara literalmente cortada, güey. O sea... Un hoyo en su cara. Un fatality. ¿Qué veía este pequeño? Yo nunca vi este video. Eso sí es... No, no, no. No me digas loco. Eso sí se volvió bastante famoso. Creo que se llama... Ay... No me acuerdo cómo se llama. Tenía un nombre así como burlesco. Pero pues algunos teorizan de que no era el mismo accidente. O siquiera que el segundo era falso. No, el primero sí puedo... Sí, yo sí creo que pudo haber sido real. O sea, obviamente pues se mató, ¿no? Pero el segundo sí es... Lo digo porque se ve como si lo hubieran metido, no sé... Un hachazo, ¿no? Porque se ve que el tipo pues cae en un lugar liso, ¿no? Que se golpea en un lugar liso. Y sí digo... Ok. O sea, por lo menos como que se puede... No sé. No sé, no sé de biología. Solo que se me hace muy raro que tenga como que la cabeza muy sumida, por así decirlo. El rostro, más bien. Repito, yo no soy biólogo. O bueno, yo no sé de biología. Yo no soy médico. Si alguien es médico ahí en los comentarios, pues... No queremos saber, pero... Ahí pues pueden decirlo si quieren. Como el meme grasoso. Yo no soy científico. Yo no sé, mami. Ya está bien muertísimo, madre santa. Hace años que no lo escuchaba. Pues mira. ¿Qué pasa aquí? Recordar es volver a vivir. Un yeti. ¿Un yeti? Ahí, güey, mira. Ahí está caminando. Viene para acá. ¿Son malos? No, mira. ¡Ah, golem! Es que yo les digo yetis desde chamacos. Ah. Esa es mi etiqueta personal para esos cuates. Mmm... Deberíamos robarles... Sus cultivos. No se diga más. Como a los... No, no a todos, güey. No todos. No seas culero. Déjalos con la mitad. Como Thanos. No, no. Bueno, no. Es que no sé si tenga espacio. Yo ya no tengo espacio, güey. Familia hoy se come. Tú tendrás que llevártelo todo. Pero no les quitas todo, papu. Quita... No mames, papu. Que na' como estoy volviendo. Se me están pegando las jergas. Las jergas del internet. Vale, madres. Tristemente, ya me estoy volviendo un grasoso. Yo ya voy a ser el grasoso supremo. Y, pues, se acabó. Eso es todo. Pero, ¿en algún momento sí está en un grupo de la grasa? ¿O era otro compañero de la... No, güey. Era Legión Godzilla. Ya he contado un chingo veces esa historia. Y, pues, me enorgullo ese contarla. El chiste es que yo tumbé el grupo de Legión Godzilla. A ver, les explico qué es lo que pasó. Resulta que yo... Que estaba en un lugar llamado La Escupidera de Salty. No, no es... Sí. La Escupidera de Salty. Era un grupo de memes bastante inocente. No tenía nada de malo. Y, entonces, que veo un spam que dice... Hola, papus. Conéctense. Únanse a nuestro grupo Legión Godzilla. Y, pues, había una imagen del Godzilla, ¿no? Y yo dije... No mames, Godzilla. Pues, me voy a meter acá. Y al meterme, pues, resulta que no. Que, obviamente, no era un grupo de Godzilla. Era un grupo de grasosos. Y lo que terminó pasando es que yo me ilusioné de más por unas pendejadas que, pues... No más no, ¿verdad? El pedo es que yo no me salí del grupo y hasta me volví activo. Ahorita encontré puro comentario cringe. Que digo... No mames, papu. No, güey. Ese pasado no lo quiero recordar. Lo chido aquí viene cuando de la nada se volvió un grupo de raideos, güey. Que querían hacerle raid a diferentes páginas y así. Y sí, creo que sí llegaron a ser varias. Y yo, bueno, pues, no me meto en eso. No hay problema. Y yo me acuerdo... Y aquí se viene un punto clave. Es que ellos no tenían un chat de admins. Ellos, los estúpidos esos, dejaban entrar a cualquiera a su grupo. Al grupo de Messenger. Porque antes se podían crear grupos de Messenger de los grupos de Facebook. Y ahí, pues, cualquiera podía escuchar lo que decían. Y decían... Vamos a atacarle la escupidera de Salty. Huevos, como que se me prendió, ¿no? El foco. Y dije... ¿Qué pedo? ¿Cómo que la escupidera de Salty si ustedes se dieron a conocer por la escupidera de Salty? Si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí. Obvio no se los dije, eso yo lo pensé. Porque yo era como que un silencioso, era un fantasmón. O sea, sí publicaba momazos. Pero, pues, en general era un fantasmón. Y entonces ellos dijeron... Ja, ja, ja. Prepárense para mandar, no, por... Y así, ¿no? Para que les tumbe el grupo. Y yo, pues... El Justiciero Supremo. Se creó una cuenta bien falsa. Les avisé, güey. Les avisé. Es como los hermanos Cerdán, güey. ¿Te acuerdas cuando los hermanos Cerdán planeaban alzarse en armas? ¿Y que un cuate los delató? Un topo ahí. Así, güey. Así. Así. Así les hice. Se le hizo un hermano Cerdán en sus papus. Y fui a decirles a los de la escupidera de salta. Y gente, gente. Los van a atacar. Le dije al admin, ¿no? Y él, no mames. Y vio que si era real, ¿no? Y madres que empezaron... Que activaron... Activaron un protocolo bien épico. Porque ahora ya... No mames, no mames. ¿Cómo que ya es de noche? Que no me esperas, chaval. No me quiero que me mueras. Hay una cueva y me explica. Un gatito en la cueva. Y entonces, pues, activaron la... La aceptación de publicaciones. Por... O sea, que... Tienes que aceptar la publicación. O sea, no aparecen así nomás. Y madres que se enteraron. Y todos... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Alguien nos traicionó? Y así, ¿no? Y pues, así... Párate. No ves que haya gente de la legión Godzilla aquí. No, no, no. No, porque el grupo ya murió. O sea, el grupo ya murió. Audi. Audi. Ven, por favor. Ven, por favor. Ven a ver esto. Tienes que pararte. Tienes que pararte. Tienes que ver esto, señor calamardo. ¿Dónde estás? Aquí, aquí afuera. Ven, ven, afuera a tu casa. Ven, por favor. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Tú estás dormido en el piso. Le quitaste su cama. Le quitaste su cama. Pobrecito. Se le llama ser humilde. Humilde, dice. Humilde, dice. No. No mames, güey. Sí te pasaste. Sí te pasaste. No. Humilde como el bicho. Oye, aquí está su cama, güey. Ya. ¿Qué ha pasado? No. No entiendo qué pasó. Se acabó de levantar. Bueno. Y en resumidas cuentas, ese fue el fin de la legión de Godzilla. Así es como acabó ese espantoso grupo. Y estoy completamente feliz de ello. Y orgulloso. ¿Qué te parece mi momento, Epicardo? Epico. Y lo digo porque a partir de ahí hubo un declive cabrón. Como que empezaron a desconfiar unos de otros. Y ya no pudieron volver a ponerse de acuerdo para raidear de nuevo. Lo intentaban, pero pues como que no les salía. Y ya. Así fue. Que ese tipo de cosas de raideos es más como una tradición de... ¿De qué? De 4chan. O sea, como siempre aquí los latinos copiándose todo, ¿no? Sí. No, no seas. Efectivamente. ¿Por dónde venimos tú? Ya, perdido. ¿Por dónde? Creo que es ahí. Creo que es allá. Porque por allá está el desierto. Ya no te veo. Uy, uy, uy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chaval? Ah, ya te vi. Voy a caerte encima. ¿Cómo llegaste ahí? Soy el hombre araña. Soy el doctor pulpo. Pues me agarré de mis tentáculos y subí. Llévate esto, papu. Llévate esto, ven. ¡Uy, un perro, güey! ¿No hay huesos? ¿No hay huesos? ¿No tienes un hueso? Sí tengo huesos. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ven, ven. ¡Ah, huevo! Tenemos a un perro, güey. ¿Con un solo ya se vuelven amigos? No, es que le di un hueso, güey. Pero no le pegues porque se va a volver loco y nos va a matar. ¿Pero con un hueso ya se vuelve amigo? Ya, güey. Ya va a atacar a otros monstruos. Bueno. Pero ojalá te voy a acomodarle el nombre, ¿no? Sí, pero es que no tenemos etiquetas. Es el problema. O ya revisamos. Aquí debería haber, ¿no? A ver. ¿Ya revisaste todos los cofres? No encontré ni uno solo. Uy, pues supongo que nos iremos con este tesoro aquí. Solo encontré una mesa de crafteo. Creo que deberíamos ir recogiendo pollos. Pero bueno. Bueno, he matado cerdos y pollos y todo acoso viviente la he estado matando. Un genocida, tú. ¿El genocida de los animales? Sí. Son animales. Para eso viven. Para servirnos. No manches, papo. No digas eso, carnal. No digas eso, bro. Mira un chamaco. Un chamaquito bien cagado. No mames, pinche perrito. A ver, vámonos todos. Venga. El doctor Octopus ya tiene pulpo. Pulpo, perro. ¿Qué? Perdón. Uh, cabraquí. A ver, a ver, a ver. Voy a investigar, güey. Si quieres tú adelántate. Porque te da como que miedo, ¿no? A ver, déjame bajar. Déjame bajar aquí rápido. A ver. No, no, no hay nada. No hay nada. No hay. No hay. No hay. ¿Qué hay o no hay? Oh. Es que es más grande lo que aparenta. A ver. Déjame bajar abajo. Ven a ver esto. ¿Qué? Acabo de encontrar, tú. A ver, voy por ti. Voy por ti porque esto lo tienes que ver, señor Calamardo. A ver. Ok, estoy minando. Ya ni me acuerdo por dónde subí. Estoy haciéndolo ahí en Maricom. A ver. O AMLO, más bien. Aquí estoy. Aquí. Ajo arriba. Abre un hoyo hacia aquí, güey. Ven. Ven aquí, ven aquí. Tienes que ver esto, güey. Tienes que ver esto. Ven, ven. Persígueme, persígueme. Mira esto. Oh, fuck. No, aquí no es. Es aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Mira esto. Mira eso. ¿Qué es eso? No sé, güey. Son como estalactitas. Es la televisión de... Eh... Cave & Clips. Sí, tú. ¿No tienes tú alguna antorcha? No, tengo pura basura, pero puedo crear antorchas. Sí, yo también, yo también. A ver, vamos a investigar esto antes de que pase algo. Uy, Dios. Tal vez encontramos diamantes. Creo que sí. Creo que sí encontré diamantes ya. Eso es rico. Resumen al pobre. No, no, no. Nos vamos a perder. No hay que poner muchas antorchas. A ver. Estoy bajando al fin del mundo. Yo ya me perdí bien feo. Ahorita acabamos hacia arriba. No hay pedo. Oye, eso es horror, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. No lo puedes... Puedes solo tirarlo con uno de hierro. Ya hay que crearnos de hierro. Ya tenemos mucho hierro. Mira. Vamos a recolectar todo el hierro y vamos a empezar a meternos a la era del metal. No te preocupes, no te preocupes. Ahorita lo repartimos. A ver. Vamos, vamos. Tenemos que ir. No mames. ¿Por dónde era? Creo que era aquí. No, a ver. Ahí la va abajo. No, no vayas allá, güey. Ya. Ahorita investigamos. Ahorita luego investigamos. Pero ahorita ya sabemos que aquí es la zona... Ay, Dios. Me vi muerto. Pensé que era como lava. Sabemos que es la zona idónea para poder minar. Aquí viene Picardo. Ah, no mames. A ver qué pedo. Uy, uy. Aquí ya, ya encontré nuestro camino de vuelta. Por Dios. Ah. No, creo que... Uy, no. Uy, Dios. ¿Dónde estoy? Aguanta, ya me perdí yo. No, Audi Faz. Ven, ven, Audi. Sigue mi nombre. Sigue mi nombre. Sigue mi nombre. Y aquí evita a la bruja. A ver, voy por ti. Quédate ahí, quédate ahí, güey. Quédate donde estás. De repente no pude ser una zona que tú sí pudiste y me quedé tapado. No, güey, no. No digas eso, papu. A ver. Déjame ponerte un bloquecito bien mamón. Ah, acá. Acá. Ay, déjame quitar todo esto para que podamos verlo después. Debemos de crear un acceso directo acá. Vamos a crear varios muelles. Eso es lo que necesitamos. Oye. Para que podamos viajar acá. Esto está muy oculto. No lo vamos a encontrar luego. Si nos perdemos acá. Tenemos que... Es oro, ¿verdad? Es oro, es oro. No, no servirá mucho, pero pues es un progreso. ¿Pero no sirve para el nether? Sí. Es verdad. Es cierto, es cierto, es cierto. No lo había pensado, pero sí. Ya sirve, ya tiene utilidad. Sí, es cierto. Porque ahorita que pensé no le vi utilidad, pero... Sí sirve, sí sirve. Sí sirve para todo el oro. Uy. Ya creo que es suficiente. Vámonos, güey. Por aquí. Vamos a la luz. Vamos a la luz. Oh, fuck. Espero que no estemos yendo a un lugar sin fondo. Oh, oh, oh. Oh, 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 shit. No, no, no. Oh, fuck. No hay de otra. Vamos a abrirnos, paso. No, manches, sí hay lava. No, mames. Ay, que me ahogo. No, no, aquí es pésima zona. A ver, aquí, aquí, aquí se ve que es buena zona. No, no hay lava. Y si en lava se ve, güey. Nos movemos rápido. No hay pedo, no hay pedo. Confía en mí. No le he puesto en... No, mames. No, ahorita sería un suicidio ponerle en... En fácil, güey. Digo, en sí, güey. O en normal, cabrón. No, no, no. Nos dirán pussis, pero preferimos eso a perder nuestras cosas. Están bien perdidos aquí. No, a ver, es que no. ¿Y ese caballero de qué franquicia es o qué? No tengo ninguna idea. A ver, ¿es 15 de Dark Souls? Creo que sí, eh. Pero también, tengo una duda. ¿Ves que hay como un paquete de Mario Bros. en el Switch? Ajá. Si compras ese paquete, ¿lo podrás jugar, digamos, aquí en la computadora? Sí, sí. Creo que sí, porque mi primo lo tiene y sí lo he visto jugando. Pero es que no sé si esté jugando desde el Switch, ese es el pedo. Porque imagínate, se ve como un producto de Mario Bros. en computadora original. Eso ya ha pasado con el Hotel Mario. Bueno, pero... Oh, fuck, ¿dónde estamos? Yo pensé que ya estábamos en la superficie. ¡Uy, Dios! ¡Socorro! ¡Socorro! Aquí, aquí, aquí. No manches, espero que el piquito aguanten. Yo tengo más. Ah, bueno. Tengo Moderna también, creo. No, eh... Bueno, no el Hotel Mario. El Mario is missing, perdón. Era un juego de Mario oficial para PC. Bueno, pero moderno. Ah, bueno. No, tiene razón. You're God and Bright. No veo nada. No veo nada. Se siente súper horrible. Se siente súper horrible. Ah, la bestia. Si no, pues pegamos con la manita. Se siente espantoso. O sea, pocos juegos me han... logrado transmitir este estrés. Ay, cabrón. O sea, ya ni el Dark Souls 2. Lo digo en serio. No, no. Ya entras en su fase mamón. No, no, no. Yo no soy mamón, güey. Lo último que voy a hacer seré mamón. Primero, subjetivo. Ah, mamón. Ay, la luz, la luz. Ay, bendita sea la luz. ¿Y dónde está la...? Ah, la bestia. Sí, que caminamos. Y ante el atardecer llegamos. Ay, bendita sea la luz.